Ocho funcionarios ocupan varias funciones en la administración de Abinadel, atención a los que andan buscando posiciones de que se han ofendido ahora en el nuevo gobierno de Abinadel, ocho funcionarios incluyendo la Mujer Maravilla tienen suplicidad de funciones. ¿Quién es la Mujer Maravilla? Ah, la Mujer Maravilla, Raquel Peña. ¿Y por qué usted le dice así? ¿Y una superhéroe? Claro, porque para todos es que Raquel es esto, que Raquel es heroína. Que cuando hay cualquier conflicto y una vez mandan a Raquel... El presidente tiene confianza en ella. Es una especie de apaga fuego. La Mujer Maravilla tiene varias funciones. La Mujer Maravilla, entonces, presidente, hay un nuevo dirigente del PRM que están desempleados ahí, tómalo en cuenta. Y aparte de eso también, los 22 partidos aliados, los dirigentes de esos partidos, quieren que usted lo nombre, incluyendo el amigo Forrillo Funa, que está esperando, que usted le prometió. Y que sonó otra vez para Inepre. No, yo lo juro. No, no quiere Inepre, no. No, nadie lo quiere, Inepre. Él no quiere Inepre, él no quiere Inepre, pero... Él no quiere no quererlo, es la gente que no lo quiere, porque él dejó en la quiebra ese organismo, que es liado hasta la coronita. Es cierto, y mira que ese muchacho, el que está ahí, Iván Guzmán, creo que se llama. Iván Hernández. Iván Hernández. Está sonando para medio pleno. Sí, doña Fornia. Sí, pero... Digo, en la lista especulativa esa, que se puso en circulación de manera apócrifa. El decreto especulativo apócrifa aparece. Pero ese muchacho está haciendo un buen trabajo en Inepre, porque yo tenía mucho tiempo que yo no veía un Inepre así tan dinámico como ahora. Veo que hay muchos vagones, van a los lugares, veo mucha gente, incluso en la chocolatera por donde yo vivo, que van los miércoles y los sábados a comprar, y me dicen que los precios están muy buenos. Yo no sé realmente, pero me dicen que encuentran plátanos baratos, encuentran pollo, encuentran de todo, a diferencia a otros tiempos que Inepre dejó de funcionar. Pero ese decreto que pusieron a circular, para ir descalificando personas... Decreto no, lista. Bueno, listado. No, que nadie... Decía el número del decreto. Que no sea... No, no, no. Decía el número del decreto, el supuesto decreto, por eso dije, el supuesto decreto. A Binader ni siquiera paliza le dice, para dónde va nadie. A Binader con Raquel Alvaje, han elaborado el listado ya de los posibles funcionarios para relanzar su gobierno. Ayer lo dejó entrever, de que va a relanzar su gobierno, va a relanzar su gobierno. Entonces, ya Binader tiene y ha tomado en cuenta a quienes van para diferentes posiciones. El único que está seguro del grupo, el único que está seguro del grupo, es Paliza, porque fue jefe de campaña. Y no está tan seguro porque usted recuerda lo que ocurrió con Roberto Fulcar, que tenía todos los poderes. Fue jefe de campaña, igual como lo fue Paliza. Pero cayó en desgracia, Paliza. Nunca, no, no. Fulcar, luego cayó en desgracia. ¿Por qué cayó en desgracia? Cayó en desgracia, no. Y a Paliza, ¿por qué cayó Paliza? Sequea, ¿por qué cayó en desgracia a Roberto Fulcar? No, porque cayó en desgracia, tú sabes que, aunque no se dijo, aunque no se dijo, tú sabes que hubo un mal manejo. Es el cándalo que hubo, la irregularidad, educación, y además, otro tentáculo de la mano de los seguidores que estuvieron circulando por donde quiera. Ahora, mira, hay que decir que, aunque yo no estoy de acuerdo con eso, yo entiendo que si un funcionario, sea quien sea, mete la pata y se detecta que hubo irregularidades en el manejo de recursos, no solamente debe ser cancelado, sino también sometido a la acción de la justicia. Pero en el caso específico de Roberto Fulcar, muchos pensaban que quizás porque él era un hombre de confianza del presidente, porque le dijo la campaña, pensaban que no iba a pasar nada. Sin embargo, eso le costó la carrera política a Fulcar. Fulcar jamás se ha vuelto a mencionar. No. Fue cancelado de educación, no ha sido tomado en cuenta y no ha vuelto a... No, lo premiaron con una secretaría de Estado Fincartera, pero ahora hay muchísima gente que quiere... Políticamente ya no ha ascendido más, ni va a ascender. Porque no maneja dinero, ni puede nombrar gente. Claro, ya. ¿Qué tú buscas en el tren gubernamental? Lo que dice Manuel, tú buscas dinero, buscas ayudar, crear una plataforma, ¿para qué? Para crecer políticamente y tener aspiraciones. Más ese, que tenía aspiraciones o tiene aspiraciones. Exacto. Aunque ya esas aspiraciones parecen ser que se fueron al hoyo, al precipicio. Que a provecho de fuego. Porque se manejó muy mal un señor que estaba en la cima, era el segundo hombre en el line-off de este gobierno. Sí. Y sin embargo... Cayó en desgracia. Él dilapidó toda esa fortaleza, todo ese posicionamiento y se fue al hoyo, a lo más profundo del hoyo. Ahora, muchos funcionarios de gobierno que tienen cuatro años, el presidente debería removerlo de la posición que tiene. Porque hay muchísima gente en el banco, hay muchísima gente desempleada todavía en el PRM que quiere que lo tomen en cuenta. Y ahora que ganó de nuevo, logró la reelección a Binadé, debería tomar en cuenta. Y hay muchos de esos, que en esos cuatro años lo único que hicieron fue hacerle daño al presidente Binadé. Daño a su gestión gubernamental. Daño que todavía hoy la gente lo desprecia. Ahora bien. La gente no quiere que estén ahí. Ahora bien. Por lo compromiso, pero ya usted cumplió. Porque cuatro años, algunos han hecho su trabajo. Un ejemplo, David Collado, en Mitul. Ha sido deficiente. El Yayo, en aduana. Sí, sí, sí. El de autoridad portuaria, el Gianluigi Rotri. Exactamente. Ese ha hecho su trabajo. De línea de sanción en obras públicas. No, no, ¿que quién? De línea. ¿Quién? Ese es el primer decreto que ha habido. ¿Cómo tú vas a decir? Claro. ¿Cómo tú vas a decir eso? Definir un perante para Fucasa, presidente. Se hará jato en el medio ambiente. También para Fucasa. También. Claro. Usted lo ven acá, Hugo. Usted está terrible. ¿Pero cómo usted quiere apoyar individuos como eso? El consultor jurídico de la presidencia. Sin embargo. Ya usted me dañó la mañana, por favor. Sin embargo. Sin embargo. Ya usted me dañó la mañana. Mire. Sin embargo, Hugo. Ya usted le dio la oportunidad. Ha metido mucho la paz. Claro, claro. Y lo estamos a la fe forando, presidente. Ha metido mucho la paz. Sin embargo. Puede ser que sea Hugo el que esté inconforme. ¿Quién? Que sea Edén el que también esté inconforme. Y que también yo esté inconforme. Pero ante esa inconformidad de nosotros y de muchísima gente. De miles o de millones de dominicanos. Con la integración. Con lo que integran el staff dirigencial del gobierno del presidente Abinader. Hay que preguntarle a Abinader. No, que Abinader. ¿Cuál es eso? Si está conforme o no. Si está conforme o no. Ah, pero mira. Ahora un lío. Porque conforme. Ahora tengo un lío. A propósito de estar conforme. Presidente enredado. Oye. A propósito de estar conforme. A propósito de estar conforme. Cuando escuchábamos a cada uno de esos funcionarios. Y al mismo presidente. Cuando se refería a la labor realizada por su funcionario. Él siempre lo hacía de una manera positiva. O sea, todos los balances que ofreció al país en cada una de sus intervenciones. Ya sea ante la Asamblea Nacional presentando las memorias de sus ejecutorias anuales. O ya sea en la famosa rueda de prensa a la semanal. O ya sea en otro escenario. El presidente siempre hablaba de una manera encomiástica. Siempre elogiaba. La labor en conjunto de su gobierno. Lo que los presidentes hacen eso. Están tapando vagabundería. Están apoyando bandidos que no hacen su trabajo. Entonces hay muchísima gente ahí que deben irse para Fucasa. Mira ahora tengo un lío. ¿Cuál es el lío que tienen con Hipólito Mejía? El de Agricultura debería irse para Fucasa también. No ha pegado uno a Limber Cruz. Pero Hipólito lo quiere ahí que le den dos años más. El ministro de Defensa. Hipólito quiere que le den dos años más. Y ya vi nadie tenía uno para esa posición. Está sonando otro ya. Ya tiene otro. Un hombre de su confianza que estudió. Hipólito quiere que le den a Díaz Morfa dos años. El gaño del ejército estudió. Pero te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Por ejemplo. Pero Hipólito quiere que le den. Sí, no. Pero por ejemplo en el caso de Díaz Morfa ya está bueno. Bueno, además de eso acuérdate que Díaz Morfa viene de 8 de Hipólito, ¿verdad? Sí. Que se mantuvo también en la papa. Ya Díaz. No, como jefe de seguridad de Hipólito. Bueno, que estuvo en la papa. Ahora que tiene cuatro años. Ajá. Un oficial que sea jefe de seguridad de un presidente. ¿No es de la papa? Jefe del ejército. ¿No es de la papa? No, no, no. Yo también era el ministro de Hipólito, pero él fue jefe de seguridad, después Hipólito lo mandó para el ejército como jefe y después lo mandó a buscar el juez como jefe de seguridad. Pero eso es lo que te estoy diciendo, que a Díaz Morfa le ha ido bien en la política que hizo en el gobierno de Hipólito y ahora en el de Luis Abinader también le ha ido bien. O sea que ya se puede ir tranquilo a descansar.